Alberto se planta y dice así un poco así lo más abusado del Halloween Para muchachos y mal por ellos bien agitados, todo el mundo conmigo Pancha, plancha, con cuantas planchas, alberto se planta y ni que ya no lo enganche Quice dice, pancha, plancha, con cuantas planchas, alberto se planta y ni que ya no lo enganche Dice, pancha, plancha, con cuantas planchas, alberto se planta y ni que ya no lo enganche Dice, alberto understand Los reggae por toda América, los reggae por toda América, los reggae por toda América. Las muchachas que me gustan ya no usan pantalones, jangueo con buen brickel y no con los bigarrones. Se une por Jerry creando fuertes emociones. Y nos encontramos con alguien de vacaciones. Ya que por mi nacimiento a la suelo también guiara al palo. Represento a Carolina, el chorillo que da rica, soy falo. Represento yo a Villa, a ti estoy quieto, no hay babilla, soy Fuelo. Este es el volumen uno, como Darwin no hay ninguno, soy falo. Soy falo. Puerto Rico, rico, se pongo la culpa porque point break es vino. En el que me gusta ni yo no soy vino, pero si atrevido. Atrevido. Point break es canta, palo y point break es el grupo que manda. Y todo el mundo pide acciones con Darwin de vacaciones. Albert te hace lo que quiere, el muchachulo que le guste. Alinta y Jean pues le encanta el reggae por toda América. Alvego, pi lo que quiere. Elvis, el manchón cruz pues le guste. Alinta y Jean pues le encanta el reggae por toda América. Los reggae por todo 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 América. Rigoa insolenta representó a la sexta. A la sexta te canta desde donde piedras representan. Tapu y me perdí en el competidor que se pierden en el estudio. Que cantan antiproductores de acumen. En Venezuela preguntaron que si a Alberto le gusta la paloma. En Panamá me preguntaron que si a Alberto es hueco. A Alberto le gusta el hueco. Huevo. 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 Alberto está y lo que quiere. Huevo. El Manchon Cruz lo que le guste. Huevo. Al Linky Jam por el escanter. Huevo. El reggae por todo América. Alberto está y lo que quiere. Huevo. El Manchon Cruz lo que le guste. Huevo. Al Linky Jam por el escanter. Huevo. El reggae por todo América. 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 Les llegue por todo América. Gracias, Darwin. Gracias, Pelo. Gracias, Darwin. Gracias, pelo. Gracias, Darwin. Gracias, Pelo. Gracias, Darwin. Gracias, longtemps. Paseguémgrove.